En horas de la mañana de este viernes 4 de noviembre en el taller de motos Coqui, ubicado en la calle 52 número 2930 del barrio Palmira, dueños de lo ajeno se llevaron a por sí. Vino el muchacho que es el encargado de calle Abrir, el mecánico no pues ya se vio con el cuadro que habían hurtado, que habían robado, pues entonces pues él me llamó a mí y yo en sí ya me vine para acá a mirar que era lo que había pasado y en sí ya pues yo llamé a la policía y vino el CTI, vino la policía y hicieron las pues, miraron que era lo que se habían llevado y pues todo eso ya está en manos de fiscalía. Dueños de lo ajeno se llevaron aproximadamente 15 millones de pesos en herramientas aprovechando que el local se encontraba cerrado. La propietaria del taller manifestó que no pueden seguir trabajando, ya que debido a este hurto se encuentran sin material para realizar los trabajos requeridos. En estos momentos pues los muchachos tienen que empezar de cero, la verdad es que se llevaron, hurtaron muchas cosas de valor, ahí cae muchas cosas de valor y no pues empezar de cero para ver cómo se hace. Frente a este hecho la propietaria entabló la respectiva denuncia y dio aviso a las autoridades, por lo que espera que tomen cartas en el asunto para que no se sigan presentando estos hechos en la ciudad.